400 mililitros de sangre pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Por eso, del jueves al domingo pasado, el grupo Nariz Roja, que trabaja con personas con cáncer, organizó una colecta de líquido vital en el Parque de la Revolución. Teníamos una meta de 200 unidades, la cual ya se arrebasó. Ahorita vamos en 303 unidades, esperamos llegar a las 350 este domingo, cosa que no ha pasado en ningún punto del país. La colecta de sangre de Nariz Roja continuará en escuelas y empresas. Busca preservar la vida y evitar el mercado negro en la región. ¿Quiénes sí pueden donar? Aquellos que sean mayores de edad, que traigan cuatro horas mínimo de ayuno, que traigan su identificación oficial y que estén sanos. ¡Gracias!